... Personas de Santa María, Chalapán, pidieron asesoría en PDH. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, quien nos amplía esta información. Bueno, en efecto, por algunos procesos que ellos llevan y están solicitando orientación en esta oficina del procurador, en cuanto a trámite, espero que oficialmente corresponde llevar a la municipalidad, al Ministerio Público y al organismo judicial, en este sentido se les orienta a las personas cuándo las instancias correspondientes deben de conocer o cuándo nosotros, según la ley del procurador, suspendemos actividades en cuanto al artículo 32 de la ley del procurador de derechos humanos nos ordena suspender acciones en cuanto los órganos jurisdiccionales competentes se están conociendo. Es así como se les orienta a las personas oportunamente para que continúen con el debido proceso. Estas personas, si no estamos mal, son las personas que serían la contraparte de lo que es el mayordomo en Santa María de Chalapán. Bueno, en efecto, nosotros lo que entendemos que es un conflicto que se debe resolver, somos respetuosos de los estatutos de la comunidad del pueblo de Chalapa, los conocemos, los respetamos, como también respetamos el convenio 169, que efectivamente dice sobre sus tradiciones, el respeto a su cultura, el respeto a su espiritualidad, en este sentido pues somos respetuosos, pero también estamos obligados como Procuraduría de Derechos Humanos a atender a todas las personas de una manera imparcial y en este sentido hacer las orientaciones oportables. ¿Hay un diálogo al respecto que tenemos anterior? Bueno, nosotros estamos participando con la Comisión Presidencial de Diálogo, que es la responsable del diálogo en este tema, que entiendo en este momento, pues se está conociendo de las acciones administrativas y penales que ellos están siguiendo. Gracias.